Hola, desde Culiacán, Sinaloa, los saluda su amiga Violeta, la diva del corrido, y sus amigos, herencia de grandes. Queremos chicos decirles que esperen nuestra próxima producción, que no tarden en salir por ahí, ya estará muy cerca de ustedes, también estaremos cerca de sus ciudades también. Chicos, un saludito. Claro que sí, un saludo por ahí para el compa Olea, de Puritito Culiacán, Sinaloa, estamos muy contentos y con todos los ánimos, saludos para ahí, a la gente de Mexicali, Hermosillo, a la gente de Guadalajara, esperamos muy pronto, por allá, saludos para todos. Claro que sí, también saludos al compa Olea, recuerden próximamente, de nuevo, por sus ciudades, en Tijuana, por donde sea, apoyen los herencia de grandes, y Violeta, la diva del corrido. Saludos para toda la gente de Culiacán, para toda la gente que nos apoya acá por el YouTube, y para toda la gente de la sierra, cada que no nos olvidamos de ellos, Francho, estamos del 100. Claro que sí, Raza, esperamos por ahí sus comentarios, que nos vean, que nos sigan apoyando, saludos a todos los amigos, a toda la familia. Y amigos, esperamos que nos apoyen, y un saludito para la gente de Nayarit y de Mazatlán, esperamos que nos apoyen también. Síganos en las redes sociales, Violeta, Facebook, y Violeta Rodríguez, que macho. Y en ese grande también, en las redes sociales, en Facebook, en ese grande, Nebulial, ahí nos pueden encontrar. Hoy nomás.